Habíamos hecho tres tomateras, bueno, gracias a Dios, que también se han llevado a los chicos, acá es también para que los chicos se lleven, y ahora estamos con todo, también hemos sembrado, y gracias a Dios ya han salido lo que es lechuga, remolacha, selga, cebolla, pimiento, albahaca, perejil, todo lo que es a la huerta y rescatar que este es un trabajo que hacen los chicos con discapacidad, que están haciendo la capacitación acá en el vivero, y todo orgánico, que es lo fundamental. Tienen otro gusto, increíble, y tienen otro gusto. Te puedo asegurar que cortó una planta de lechuga y te las comía entera. Producción y saber lo sano que uno come, ¿no? No, totalmente. Agroquímicos, sí. Esto a través de los baños cada vez se va generando mayor política pública, en lo que la siembra o la cosecha sin los agroquímicos, porque está comprobado que eso tenía muchas enfermedades, y bueno, esto gracias a Dios, el espacio este municipal, que es bárbaro, que se ha podido, gracias a Dios, hacer un trabajo juntamente con los tutores, los chicos con discapacidad, y el señor Intendente que ha apostado fuertemente a esto. Mario, tenemos entendido también que hoy va a ser un día especial también con la entrega de lo que son sextos para los clubes, para las instituciones, ¿no? Sí, la cooperativa de reciclado va a ser entrega, el señor Intendente, cuatro y media de la tarde, o tres y media, cuatro y media, va a ser entrega de lo sexto para los clubes, ya se le mandaron las invitaciones, lo sexto de reciclado. Es la segunda etapa de varios que se han puesto en los colegios, en diferentes puntos de la ciudad. Digo, la ciudad cómo lo ha recibido, ¿no? Y realmente cómo se va organizando en lo que tiene que ver con el ordenamiento de residuos domiciliarios, ¿no? Tendrían que verlo para asombrarse la cantidad de toda esta basura que antes iba al relleno sanitario, ahora cómo se recicla, y la verdad que son varias cantidades de toneladas que se han hecho. Y aparte el vecino comprometido, porque también no solamente los que se juntan en diferentes puntos de la ciudad, sino los vecinos que concurren acá diariamente a traer botella de plástico, botella de vidrio, cartones, chatarra, todo lo que se puede reciclar, muy comprometido lo vemos al vecino. La verdad que tenemos una respuesta al vecino que, gracias a Dios, bueno, es un beneficio para toda la ciudad. Bien. En estos sextos que se van a entregar hoy, también se van a poder colocar todos estos elementos, ¿no? Sí, sí, cartones, latitas, botella de plástico. Sí, sí, sabemos que los clubes generan mucho residuo para el reciclaje. Así que es bueno que también ellos accedan a esta idea y a este trabajo. Mario, decíamos, ¿cuántos sextos aproximadamente en esta estapa se van a entregar? Y hay una buena cantidad, es para todos los clubes, es para todos los clubes. Se han mandado la invitación, bueno, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, digamos toda la Secretaría, porque acá... Yo siempre digo, no es un trabajo de una persona, el señor Intendente es quien nos organiza, quien nos ordena, y todos los secretarios, bueno, ponemos nuestro granito de arena, pero en colaboración, trabajamos todos en conjunto, y gracias a Dios, son una excelente persona que gestionan y que cada uno trata de aportar lo suyo para que esto siga creciendo. Digo, en el año está pensado también entregar más este sexto a otras instituciones. Sí, sí, son varias etapas. No olvidemos que esto es una cooperativa de reciclado, que se formó legalmente junto con el Ministerio de Nación y también inscrita en la provincia, donde se le dio trabajo a seis familias, que son las que realizan ese trabajo. Entonces, de a poco van creciendo, de a poco van aprendiendo, es un trabajo que también tenemos que aprender a diario, todos los días. La educación, que decimos también. Es la educación, se han hecho seiscientos y pico de cuadernillos para los colegios, para que los docentes instruyan a los alumnos. Por eso la respuesta es general, y ya te digo, el vecino lo vemos muy comprometido. Esto demuestra de poder tener una ciudad más limpia, más ordenada, y que se acumule todo en su lugar. Y es increíble, ya te vuelvo a reiterar, la cantidad de toneladas que se levanta semanalmente, mensualmente, que todo esto iba a un relleno sanitario y que ahora, gracias a Dios, va todo al reciclado como corresponde.